Escúchame, me canta el señal de grupo, cariño Guarancayo de mis penas, donde tanto he llorado, él es sufrido Guarancayo de mis penas, donde tanto he llorado, él es sufrido Solamente por quererte, solamente por amarte Recordarás cuando vos viste, tú la mía sobre los míos, sobre los míos Y llorándome decías, que nunca me olvidarías Y llorándome decías, que nunca me olvidarías ¡Vámonos, rata! Para ti, para mucho, con mucho cariño ¡Vámonos, patrón de rata! ¡Vámonos, patrón de rata! Guarancayo de mis penas, donde tanto he llorado, él es sufrido Guarancayo de mis penas, donde tanto he llorado, él es sufrido Guarancayo de mis penas, donde tanto he llorado, él es sufrido Guarancayo de mis penas, donde tanto he llorado, él es sufrido Guarancayo de mis penas, donde tanto he llorado, él es sufrido Gracias por ver el video.